Por el 10 su cumpleaños... Ok, nos metemos entonces a la final del torneo del Inca de la Copa Movistar y ahí estaba Víctor Hugo Carrillo que iba a estar en el ojo de la tormenta Me gustó que Uribe ponga Silva arriba con Pérez, dos delanteros como diciendo salgo a buscar el partido, claro, con los montaños, con este... Lo propuso y lo demostró El propio Marinelli Porque la alineación tuvo relación con el juego, ¿no? Con el dominio y con las situaciones Y alianza con tres volantes prácticamente ahí de... De contención De contención Con Atoche, con Miguez, Euduro y también con la... Miren este tiro libre, miren este tiro libre ¿Ya va marcando cómo define San Martín? ¿Cómo se va metiendo las pelotas paradas o los valores aéreos? No, no, pero eso es... Ojo que arrancando Es arrancando Pero marca o no marca Era muy difícil marcar a los jugadores de alianza Es muy difícil marcar a los jugadores de alianza Entonces van siguiendo el hombre a hombre y van retrocediendo Ellos deciden retroceder que salió La cosa es, la San Martín hace bien las cosas Desde que empieza el partido Lleva el encuentro a su ritmo Les regala el medio campo alianza Y ahí está el penal Les regala el medio campo alianza Y ahí lo mata en base a... Este es un penal, claro Porque alguien me decía Si no lo cobraba no pasaba nada Y hubiese ido por el cauce normal El partido por... Es penal, claro Mira, mira, claro O sea, le cruza el muslo Le cruza el muslo Mira, ahí Y lo choca No lo choca No lo choca No, ahí Carlos gana la posición Lo choca en la línea de posición O sea, no debió cruzar esa pierna derecha Exacto Y bueno Perea Pero ya ahí alianza estaba ya confundido En esos primeros minutos alianza Todo el segundo, todo el primer tiempo de San Martín Exacto Sí, pero hasta el minuto 17 del gol No había una situación de gol en el último partido Pero no tenía... O sea, pero alianza... Pero no, pero alianza no llegaba Como que yo iba a ir al primer tiempo Pero ya le había ganado la mitad de la cancha Ni llegaba ni la tenía Fue un primer tiempo nato, nato Totalmente de San Martín Totalmente de San Martín Sí, totalmente O sea, en la estrategia Lo gana Uribe Se puede decir Porque esa mitad de cancha Trabajó mejor que la alianza Por eso la alianza Conservó los jugadores que conservó Una vez que expulsan a Peredo Sacan a Marinelli Sacan a Montaño Sacan a Silva a tocar Mantelo prácticamente el equipo Porque son los cuatro que movilizan ese equipo Lo que hay que aplaudir del inicio del partido Es que fueron consecuentes los técnicos Ahora, alianza no se encuentra Porque se vio sorprendido Por lo que le presenta a San Martín Ramón, ¿qué tal el penal? Para ti... Te acordaste de mí Por favor, Ramón Te decime corretivo Gonzalo no, Gonzalo no No, yo sí Por favor, déjalo hablar El penal es un penal difícil Difícil de ejecutar De juzgarlo Pero para ti queda condicionado Carrillo por el penal o no Eso de compensar Porque le dio un penal Es que ese es el mal de El mal de algunos árboles De muchos, diría yo Que quieren compensar ¿Qué tal la ejecución de Perea? Perfecta Perfecta Acá se reclamaba falta Contra mí No, bueno No, bueno No, bueno Pero alianza volvió a asomarse Con la pelota detenida Claro, cuando se hizo San Martín la puso La puso al ras de la cancha Y lo dominó Ahí dice algo no Pero lo toma Pero cuando se toman los dos Ya no es penal Te vuelvo a repetir Que el fútbol Es un deporte de contacto Otra vez hay Pero tú sabes Yo estoy contento Yo estoy contento Porque estamos viendo Buenos partidos Este fue un partidazo A mí le gustó Este torneo ha sido lindo Sí Sobre todo en segundo tiempo Partidos de un gran nivel Como este Se puede decir que un tipo Para cada uno ¿No? Prácticamente De acuerdo Lo que pasa es que el tema es ¿Por qué San Martín Descendió de esa forma La ventaja Cuando pudo haber Encontrado otro camino Y esa sola pasó poco Esta es la amarilla A perea Acá mira Ahí por ejemplo Carrillo señala Que acá Acá Allá Y mentira 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 Eso sí Si quieres sacar Es para Marilla Y la segunda tampoco Se faltó criterio Acá es donde cambia el partido Porque después Este es un golazo Vienen los cambios De la San Martín Rompe bien Marinelli Se junta con Silva Marinelli Un gol Seño San Martín Prácticamente Es una progresión En ataque con velocidad De un toque De primera Nada más Y ahí está el resultado Ahí te das cuenta También un mérito de Uribe Que creo que ha sido Recuperar físicamente Estos jugadores Que hace un año Estaban muy mal Y hoy lo ven rompiendo Líneas a Marinelli Hace un momento Estábamos conversando Que los dos equipos Más regulares Dentro de su estilo De juego San Martín Y Alianza Línea Están creando una virtud Bueno los que llegaron A las finales Están creando una virtud Lo que más regulares Han sido Pero es que en Perú Físicamente los jugadores Pero está mal pues Ah bueno Claro que está mal Es obligación de los jugadores Está perfectamente físicamente Es un lindo gol Porque Es obligación Ahora Marilene era el mejor El mejor El primer tipo Para mí era Marilene El más clarito Y ahí parecía Con ganas de jugar No era temprano No Eric Pero ya San Martín Le había ganado muchas veces Alianza de Contra Lo que pasa es que La sensación que daba Alianza Era de un equipo Sin argumentos Sin ideas Y para mi gusto Forma Marilene Porque parte el equipo Tres volantes de marca Dos abiertos Un punta Nadie organizaba el juego Pero es que pasa Que de esa manera De ese momento El segundo tiempo De Cristales Por eso yo estaba hablando De que los técnicos Fueron consecuentes Que se den detalles Y que tengan que cambiar No lo pueden hacer en el camino Y este es un jurado Primera mala noticia Para San Martín Lesionado Marilene Y entre los cruces Que me parece Es un buen partido Entró bien ¿Por qué entró bien? Ahí empieza ¿Por qué entró bien? ¿Por qué entró bien? Porque se acopló Inmediatamente al fútbol Que a él le gusta Porque estaba jugando La San Martín Con la pelota al piso Y estaba ganando Y estaba ganando Y estaba ganando Yo creo que Es un buen jugador Seguro No es No es más jugador Es un buen jugador Comienza a crecer la figura Este chico galés No el arquero Comienza a apostar a plomo No se le notaba Un arquero tan joven La que hizo Sanguinetti Un 4-3-3 ¿Verdad? Que tres volantes Contenció Pero ¿Qué pasa? En función defensiva Es un 4-5-1 ¿Sí? De hecho ¿Por qué? Porque los dos punteros En este caso La Ondaura y Aguirre Acá está La jugada de la expulsión De Perea ¿Sabes cómo lo tocó? Como la maquilladora La señora Acá la mía Que vino a maquillarme Así me hizo Acá es donde cambia el partido Así me hizo Pero hay una responsabilidad De Perea Hay una responsabilidad De Perea Eduardo Tú te acordabas igualito No, no, no Una cosa es protegerte Y dejar la mano A la altura del pecho Y otra cosa es Dejar la mano A la altura de la cara Pero es foul Mira Es foul Por eso Es foul Es amarilla Es la pena Para Perea Yo ahí Para llamar de atención Vamos a discrepar Tú no vas a ver Nunca Vas a ver En un partido De esta presidencia Nunca En una Champions League No estás en Champions League No estás en Champions League Acá los cerrados Donde siempre hemos llevado Una conclusión Siempre hemos llevado Una conclusión Que acá los árbitros Lamentablemente Son los que manoran Los partidos Siempre lo hemos dicho Bueno Eso es lo que hizo Yo lo que digo es Que ya tenía a María Perea Y que la otra Merece una María Es función pues Bueno Acá sí lo cerramos Bueno Es polémica Son posiciones Pero acá somos seis Y solamente tú Dicen que No es verdad Es como que yo diga Mira Es una tendencia No puede Es como que yo diga Aquí somos cinco personas cuerdas Y hay una persona que es loca Entonces Yo no puedo llegar yo a eso Es una posición No pues no Son posiciones Y tú tienes que respetar Es que el infusor Ese es Contreras No Pero para mí no es expulsión Para mí falta Pero no es expulsión No Para Eduardo Sí Me faltó Es respetable Es respetable De repente Era para expulsarlo Pero no en este partido Porque se están jugando bien Ah bueno Y eso es otra cosa Eso es el arma No aparte Es Carlos el que levante banderina Acá le pegan a Es Carlos le marca Bueno Esta imagen refleja la frustración En ese minuto de alianza Que no tenía Ni la claridad Ni los argumentos Y San Martín Ya le comenzaron a esconder la pelota Acá la señora maquilladora Me dice Yo no te maquillo tan fuerte Con Carlos Bueno Can y Se agarra de boquilla ¿Qué pasó ahí? Eso también pasa Eso también pasa en los partidos No claro Pero eso le deja una Ahora Ahí el control Ahí el control Ahí él se salió a jugar Con tres volantes de contención Para mí ahí la embarra Donde le estaba sombrando Pues sin volante Reluctado Ya Pero queda ancho Queda largo Y mira lo que hace ahora Exacto Ahí están los cambios Los cambios son volantados Que consigue con tres volantes de contención Los cambios son importantes Consigue que anule las bandas Pues Entra la Mour y se va Israel Camp Entra Mauricio Montes Y se va Tochi El cambio que no entiendo Hasta el día de hoy Yerson Vázquez Por Santiago Silva Que es Para mí un horror Ahí de Uribe Y creo que lo tiene que reconocer Hay una cosa Que hay que recalcar También en eso Que posiblemente En la cabeza de Julio César Al ver Cómo estaba el árbitro Algo nervioso No olvidemos que Silva También ya tenía Tarjeta amarilla Sí pero Yo sé Pero por eso Son cosas que las No podía quedar sin delanteros Yo te comparto Totalmente contigo eso Yo creo que ahí Radica el retroceso exagerado Totalmente De San Martín Yo no le vi Ni uno más A ver El retroceso de San Martín Será totalmente Cuando sacan a Montaño Después Montaño Este partido Ya se había partido Ya se había partido Y le llevó a Montaño Solo Y todo el resto Estaba atrás Pero así solo Distraía todo Claro No dejaba salir No salían los centrales ¿Cuántas situaciones Le generó Alianzas a San Martín Con Montaño De la cancha Le generó cinco Todas No más Bueno ya Entonces Montaño aguantaba Así es cierto Pero antes de Montaño Ya le había generado Esa alianza Porque San Martín Estaba defendiendo En el punto penal Pero Montaño Le genera situaciones Y acá se ha dicho Que San Martín Es un equipo Que defiende con la pelota Y renunció groseramente A la pelota Y en ese momento No pues Esta para mí Esta jugada De este chico Para mí es expulsión Sí porque fue a Manzana Y hay otra Después de que De Oceán Que también es expulsión Fue a Manzana Entonces Te expulsa A un jugador Como Perea Que le haces así Solamente en la cara Al tipo Y resulta Que estas jugadas Eso es lo que yo Discuto Con muchos árbitros Acá en el medio Ahora Entró Landauri Y Landauri por ese lado Estuvo muy fuerte Porque desbordó Y tiró muchos centros Y claramente Alianza lo que quería Era eso Que abastecan a los nubes Lo que pasa es que No tenía sorpresa Los dos goles de cabeza Fue el centro de él Así es Y al final Para mí fue un error Dejarlo con el Landauri Para mí Este fue la clave La llave del partido Los dos goles Vienen por Junior Ponce Y por abajo Y seguro que no lo pone Sanguinetti mucho Porque no tira centros La juega por abajo El tercer gol Viene por Junior Ponce Es increíble Acá el técnico Sanguinetti dice Cuando no entró esta Yo pensé que perdías Que no era la dos Ahora tiene que tener Gonzalo Tiene que tener Un jugador como Ponce Que sepa entrar A esa altura del partido Claro Ponce es un jugador Para entrar en esas circunstancias Ponce todavía No es un jugador Para arrancar Para mí sí Para mí sí para arrancar Para mí sí para arrancar Para mí hoy el nivel Para mí hoy el nivel de Ponce Está por encima El de Can Que el de Cedrón Que el de Landauri Que me parece Es un tipo distinto No va que Landauri No va que Landauri Bueno Landauri por izquierda Para mí Landauri Y para hacer la función de Ponce Si está bien Wilmer Aguirre Lo va a poner al zorrito Horrible Es que desde el punto de vista Está horrible No y encima Le anula un gol Y además Calamidad no podía pasar Pero sí fue posición Clarísima 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 Pero está en posición adelantada Clarísima Pero todas las acciones Son muy parecidas Acá en el cabezazo Ahí 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 Y hay dos Vamos nosotros Dos Pero Está en posición adelantada Yo estaba viendo El partido repetido Con mi lapicito Marcando Alianza se tiró 53 centros 53 34 De los cuales Fueron antes De la mitad de la cancha Entonces es recurrente Esto de Tirarla 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 Bueno pero del comienzo Estamos hablando Que era el partido interesante Porque eran dos estilos Totalmente distintos Eduardo perdóname Si tú sabes que el ese Te va a llenar a centros 53 Presiona lo más afuera A ver A ver Eso es desde el punto de vista teórico Cuando ya el equipo rival Se te viene encima Y empieza a ganar metros Y te empieza A presionar Tú te tiras contra Entonces eso Eso que decía Sagnetti El buen pool Ya va a aparecer Era mentira No pues va a aparecer seguramente Porque ahora para la apertura Estamos concluyendo Ahí se va a tocar Tiene que cambiar Lo tiene que cambiar Tiene que sumar No pero a mi me gusta Así como Pero es que no Tirando pelotazos Pero ha ganado el torneo Que cosa quiere Si no tira pelotazos No lo gana ¿Cuántas le generó alianza por arriba Al San Martín Si veía que se le venía alianza En ningún momento Afló en funcionamiento Para tener la pelota Las pelotas que ganó Las pelotas aéreas que gana alianza La intervención de Galese Lo salva a San Martín Ahí está justamente Se da Montaño Hasta que viene ese golazo Golazo De Montes Que es un cabezazo ¿Pero quién la arranca? ¿Qué mira? ¿Quién la arranca? ¿Quién la arranca? ¿Quién la arranca a Montes? Perdón Ponce 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 No con centro arriba No con centro abajo Fuertes Ponce 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 Este es el gol de Aparicio Está bien Pero Junior Ponce Es el que arranca a tener De acuerdo Lauri Fíjese En ese gol de Aparicio ¿Dónde está defendiendo San Martín? En el área chica Defendía Carlos Porque ya la inercia se los lleva Una cosa es lo que opinemos fríamente Y otra cosa es estar en la cancha El gol de Montes Fue un centro de la Torre Miren, miren, miren Miren los poderes del San Martín Todos en el área chica Ya Ahí la agarra Exacto Es un golazo A ver Yo creo que Carrillo le cortó un ala a San Martín Echándole a Perea Y la otra ala Para volar Se la cortó un 10 Y sacando Santiago 5 A mí me quedó esa sensación Y a Montaña Y a Montaña Y a Montaña Y apartando muy pocos minutos No, faltaba todavía Miren cómo estaba el partido Que miren dónde está Paricio Cuando hace el gol Sí, es el central de Alero Y después Montaña entra en el minuto 80 Sale en el minuto 80 Y acá pudo ser el gol de títulos Pero nos perdíamos el suplementario Que estuvo muy bueno Cuando te metes atrás Entre otras cosas El otro es el Cuando retrocedes Tarde o temprano El de aguerro El de aguerro Cuando un equipo Repiega Tarde o temprano Le hacen el gol Tarde o temprano Le hacen el gol Así es Por eso yo digo Es lo que yo reclamo Yo no reclamo Montaño Ni lo de Silva Que obviamente me parecen errores Para mí el grave error de San Martín Es renunciar a la pelota Ese es el grave error de San Martín Lo que yo pido en Alianza Y que dicen que soy anti-aliancita Alianza le sobró huevo hermano Esto es lo que pido yo Esto es lo que pido en Alianza Esto es Alianza hermano Esto es Alianza Alianza no es pelotazo Alianza se juega en fútbol Esa jugada de Undercons es sensacional Pero que bien que tenga el gol Tiene una buena jugada Esta es la excepción Después de tirar 53 pelotazos Esta es la excepción Este es como el gol de Ramos ayer estamos hablando de que Alianza para hacerse verdaderamente importante lo que viene de la apertura y el calzón tiene que incorporar otras alternativas bueno, pero eso no lo sabemos es lo prometido vamos a ver que pasa esto le funciona, mientras le funcione no lo va a cambiar pero ya tiene la chance eso es lo que definía el partido y te digo una cosa, lo mereció ganar Alianza acá en esta lo mereció ganar Alianza porque en el segundo tiempo se lo llevó por encima de Alianza porque dices que lo mereció así, total y a San Martín había hecho fútbol de acuerdo a lo que podía yo creo que Alianza mereció llegar al empate mínimo generó 13 situaciones de gol los partidos no se merecen muchachos se gana, y si le tiró al palo le faltó precisión y si le falta precisión es porque tiene que trabajar definición, no hay otra pero la mejor manera de llegar al gol es generar situaciones de gol y Alianza generó 13 en el segundo tiempo y San Martín 2 de este señor es el mérito en el 3 a 2 porque va a pelear una pelota cojo el huevo va a pelear una pelota cojo que eso es, sabes que, estar metido meterle ganas, temperamento, carácter y después viene el centro de la Andauri y un cabezazo que yo he visto de muy pocos esos cabezazos extraordinarios no, no, finalmente Alianza termina ganando con la garra charrúa este es un tapadón de Galicia espectacular una actividad felina no se explica cómo llegó no se explica cómo llegó ni la vida del paso para la derecha increíble hasta ese momento no era la noche que se decían sí sí, de acuerdo y parecía que llegó un rebote hay que tener ojo con Alianza porque los está convocados es un barquero de selección creo que lo tiene bien no, no creo no, Raúl Fernández pero es un barquero que tiene notables cualidades acá se reclama una mano de Carlos Azcues que no es mano ahora, al margen de lo que complica Carrillo a San Martín con la expulsión de Perea mucho pero San Martín jugó el segundo tiempo como si tuviese 9 y no 10 es que sacó al delantero incluso a Gerson Vázquez no sé de qué que termina jugando primero por izquierda después por el medio y en la derecha y si bien es cierto el chico este que reemplaza a Montaño ahí viene el gol ahí viene el gol otra es Landauri el golazo el golazo el golazo es 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 el golazo por eso que tenemos que regresar ¿sabes qué? a la recuperación porque vemos el cabezazo pero no vemos cómo se dio la elaboración de la jugada desde que se llega y cubre la pelota hacia la línea para que no se la quiten así es como dice exacto exacto y después viene el centro y sí pues había metido 50 pelotas ahí está claro ahí viene el segundo ya no podía más estaba en una pierna buen centro de Landauri estupendo el cabezazo es extraordinario el golazo de Mauricio Montes es impresionante el gol de Heeman como lo he visto que lo vean pero ahí no va le duró cuánto 30 segundos la felicidad le hagas es que la celebración te lleva a eso a descontrolarte a salirte del partido cuando tenías que estar frío a la buena la tapar pero lógico y le salió un golazo le salió un golazo el golazo la pelota se va abriendo pegado al no sé si es su primer gol de este muchacho sí es su primer gol como un acto de rebeldía de San Martín instantáneo una reacción instantánea en la celebración lo agarraron y el bote lo mata heredia pero se dan cuenta ahora vamos a caer en lo mismo ¿merecía o no merecía la San Martín empatar el partido? a mí sí pero no hizo el gol ¿por eso? porque ya sabía que ibas a decir eso hizo el gol lo merecía ahí está como que no como que no lo está perdiendo 3 a 2 y mira con cuánto se está atacando ahorita a mí me quedaba la sensación con el 3-2 que Alianza ya tenía el trofeo de la mano y llegó esta sorpresa y a los penales y uno decía San Martín esperaba los penales y él quería que termine el suplementario Alianza apuraba pero ya es otro partido es otra historia esto de los penales y heredia tenía un papel hay mucha discusión con respecto a los penales hay que saber patearlo a ver los penales yo sigo pensando con todo el respeto que me merecen todos que es un albur porque tú a ver déjame explicarte yo estoy con Eduardo déjame explicarte por qué estoy con Eduardo ¿por qué? no es un albur a ver si pateo yo fallo estoy con Eduardo bueno pateo Pelé y fallo tú la pegaste muy ajustada el arquero llegué a un guantazo pateo Maradona y fallo pateo Cicli y fallo pero mira que bien patea Alianza sus penales técnicamente perfectos cuando uno patea bien es gol depende el resultado final el arquero te la adivina claro cuando te la adivina con fierro bien pateado una esquina no llega por más que te adivine pero por más que quieras pegarle así Gonzalo es que la San Martín fallo solamente un penal un penal y vamos a darle el mérito a Galece pero por qué Galece iba todas a la derecha ¿cuál es el valor de este chico a París? yo creo que en el caso de Galece ahí es mucho menos experiencia que Manuel que a pesar que no juega mucho Manuel se sale un montón en el gol ¿sabes por qué? porque tú no sabes lo que se pasa cuando caminas desde la mitad de la cancha hasta el punto de penal para tomar la pelota ahí está la jerarquía es que no todos tienen el temple mire este penal mire este penal pero el pago espera cruzado yo le quiero a Malasquesa yo le quiero a Malasquesa pero es que es eso ahora Alianza era local o no era local en ese partido dime los jugadores de San Martín que van a patear un penal con todo el público en contra también afecta hay que estar en la cancha muchachos para vender eso pero se le sale un montón ahora también es cierto que hay penales muy malos también eso ya es técnicamente deficientes ahora también es cierto que hay pateadores penales que son exiles la calidad hay de todo a ver dile a Perea pero los penales no son yo estoy de acuerdo contigo para mí los penales no son un albúdur yo he escuchado que dicen que es una lotería es una lotería para mí no es una lotería para mí que saber patear penal hay que tener templanza hay que tener jerarquía ¿qué pasa si el chico acá escoge al otro lado llega necesitas un arquero también si escoge al otro lado llega si se queda parado se perece la suposición pierrazo pierrazo por eso te digo pero si se queda parado la guerra pero no se quedó parado bueno 50 deada para este uruguayo para este armenio Mauro Geoquecian que terminó siendo determinante comenzó siendo determinante Trujillo después Forsyth finalmente fue Geoquecian el hombre de Alianza y bueno según la base del campeonato ganador campeón campeón hermanito campeón 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 lo de la base ha sido para mi gusto un error un error un estadio de 25 mil personas ahí está ahí está esa parte cuánto era acá había 12 mil 15 mil 200 15 mil 200 pero dice que hay un anexo y este es un estadio para 17 no no las bases de campeonato están ahí encima de mi guata los 4 minutos de suplementario fueron demasiado me da una buena idea yo las voy a poner ahí también no es que si sumas cambios que son 30 segundos por cada cambio si hay cambios ahí ya tienes prácticamente ¿qué? 3 minutos la falta la expulsión no es reglamentaria los 4 minutos y está gracias a Dios gracias a mis padres que de celos siempre me bendicen a mi familia que ha venido a verme yo soy hincha de Alianza y nunca pensé estar acá por muchas cosas que me pasaron estuve casi fuera de Alianza y ahora pasa esto como lo dije hace un rato mucha gente merece esto pero para nosotros vale bastante por todo el esfuerzo lejos de la familia y todo y por toda la gente que habla esos que hablen que se queden un ratito callados salen campeón 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 el campeonato y dejamos todo, dejamos todo, lo pasamos a ganar y con mala fortuna del segundo gol, pero merecíamos esto. ¿Y de qué manera, no? Viniendo de atrás con un 2-0 en contra. Igual, felicitar al equipo contrario que hizo un partidazo fue la verdad que, pero no merecíamos esto. ¡A la vuelta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos! Mauro, en una pierna que va a ser partido, pero no ibas a salir. No, no iba a salir, aparte no había más cambio. Pero, igual, digamos, viniendo desde atrás, ¿cuál es el sentimiento en ese momento? La verdad, estoy orgulloso de mi compañero, hicimos un esfuerzo tremendo, hicimos vuelta un 2-0 que nadie lo veía, nosotros confiamos en nosotros mismos y acá está el resultado. Mucha gente no valora. La gente nos acompañó durante todo el año y ahora le vamos a celebrar con ellos. ¡Vamos! 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 La verdad que tuvimos un segundo tiempo impecable Pudimos espatar Y este es el resultado Fue con actitud, más que nada Jugamos contra un gran rival Que sabía bien lo que hacía Así que bueno, creo que más allá de llamar los huevos Fue con muchísima actitud Y el equipo no bajó nunca los brazos Creo que eso fue lo más importante ¿Me podés mostrar el papelito, el plaza que tenías? ¿Dónde están, mamá? Así te quería ver, mi alianza Así te quería ver A ver, ahí está el papelito Te lo regalo Mamá Los penales De Manuel Heredia